Hola chicos de Android Review, en esta ocasión les traigo un nuevo video y sin antes darles una pequeña información nosotros ahorita estamos dando una pequeña promoción, si tu ahorita ves todo este video y comentas aquí en la cajita de los comentarios dejas tu opinión, que opinas de este juego, estaremos rifando alguna de estas tarjetas solamente una de estas tarjetas será para Netflix, Rappi, Spotify, Amazon, Minecraft, Xbox o Nintendo ustedes como ven aquí en la pantalla pueden ser ganadores de una de estas tarjetas simplemente tienen que ver todo este video y comentar, dejar su opinión, suscríbanse solamente participarán aquellos que dejen sus comentarios y estén suscritos a este canal bueno vamos a empezar con la información, vamos a estar hablando ahorita de un nuevo juego ya ha estado saliendo en años pasados, pero ahorita es el primer juego oficial de fútbol se llama Pro League Soccer, aquí vemos en su animación ACR7 ya está con el uniforme del Manchester United esto nos hace referencia a que este juego ya está actualizado este juego es similar a todo lo que estamos acostumbrados a ver en un juego de fútbol soccer pues aquí nos presenta varias ligas y varios equipos, también varios clubes y también así como varios países, nosotros podamos estar jugando este juego recalca algo muy importante, pues también se puede jugar sin internet nosotros ya lo hemos estado probando y si jala sin internet aquí vamos a estar entrando al juego para que veamos un poco de lo que se puede hacer aquí estamos ya en el juego, aquí en la interfaz, vemos que si es la pantalla principal aquí tenemos los clubes, las selecciones nacionales aquí podemos, en esta parte podemos jugar como enfrentar este clubes con otros clubes nosotros vamos entiendo, vamos a ir entrando, vamos a adentrarnos en el juego entramos, como vemos aquí ya tenemos una liga, un juego pendiente que tenemos podemos, podemos ingresar a ver que, aquí vemos todo, una tabla general de como va esta pequeña liga aquí en equipo podemos hacer algunos cambios, podemos elegir este uniformes vemos todos los uniformes que tenemos disponibles acá vemos los rendimientos de los jugadores, como vemos su animación es bastante chistosa se ven muy bonitos los jugadores, aquí tenemos cada jugador podemos ver su rendimiento, cuánto les están dando este es de 62, vamos para atrás a ver que más tenemos aquí tenemos las alineaciones, igualmente podemos hacer cambios nosotros lo que queramos, aquí tenemos defensas centrales de todo tenemos amigos vamos para atrás a ver que más tenemos aquí en esa parte podemos regresar a la parte principal aquí vemos todas las, vemos que se divide por regiones tenemos Europa, América, Asia, África y este hace referencia al mundial amigos, aquí debe estar muy bueno esta parte pues nosotros les invitamos que descarguen este juego es oficial, está en la Play Store y no tendrán ningún inconveniente en descargarlo no tienen que utilizar ningún hack ni nada es totalmente oficial, está actualizado entramos aquí y vemos que dice club y nacional vamos a ver aquí los clubes, tenemos varios clubes tenemos España, Italia, Inglaterra, Alemania igual de aquí amigos podemos elegir de este lado izquierdo sería el equipo que nosotros vamos a estar usando y de este otro lado sería el equipo rival aquí podemos elegir otros para enfrentarnos echarnos una amistosa, aquí vamos a ver en nacional aquí podemos enfrentar selecciones nacionales por ejemplo Argentina o no sé, a lo mejor Argentina o Brasil es que es un clásico ya y vamos a ver que tal damos Play aquí vemos las alineaciones vamos a ver aquí en Táctica aquí ya tenemos toda la alineación de Argentina nosotros somos Argentina y podemos, vemos que aquí trae los nombres a lo mejor los nombres no vienen actualizados como tales con los jugadores reales el Messi tan chistoso los nombres no los ponen como tal pero creo que se pueden se pueden actualizar se pueden poner de una forma bien y también los kits amigos aquí después les haremos un video de cómo pueden estar consiguiendo los kits actualizados de los juegos de esta liga para la liga 2000 que sería 2021, 2022 bueno vamos a regresar vamos a salir esto sería la interfaz de este juego amigos se ve muy padre la verdad a mí sí me gusta mucho vamos a salir y vamos a ver aquí les vamos a dar las ligas con las que cuenta este juego ligas de clubes ligas de clubes dice Inglaterra, España, Italia, Alemania Francia, Portugal, Países Bajos Rusia, Brasil, Pavo, Argentina México, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur Indonesia cuenta con todos estos países torneos de clubes copas de clubes nacionales liga de estrellas europea liga mayor europea liga de estrellas americana liga de estrellas asiática ligas nacionales ligas nacionales europea liga nacionales americana liga nacionales de Asia liga nacionales de África a ver copas nacionales mundial así cuenta con el mundial europea América Asia y África bueno esta es toda la información que hemos recalcado aquí de este nuevo juego la verdad es el primer juego 2022 actualizado y que está disponible en la Play Store así que no tendrán problema en descargarlo amigos yo los invito a que nos demos un vistazo amigos este juego agarra sin internet está disponible sin internet bueno al momento de descargarlo si necesitaremos internet pero de ahí en adelante nada de internet y pues amigos esta es toda la información dejen aquí sus comentarios para que estén participando en la rifa de alguna de las tarjetas que ya les mencionamos al principio de este video sin más que decir amigos yo me paso a despedir y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video